Hola y bienvenidos fans de RPG, soy Leviatron, estamos aquí en Resident Evil Revelations 2, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio con Barry matamos a un megabicho y nos tiraron, es verdad, Alex Wesker nos lanzó al barranco, así que vamos a ver que tal, vamos a, no, espera, perdón, te toca ahora, bueno, lo podemos seleccionar, espérate un momento, podemos continuar, no? Vale, estoy tonto, continuamos ahora con la parte de Claire y Moira, ya del último episodio, ya este es el final, a ver que, como se desarrolla esta aventura, como siempre, tenemos un resumen, hostia, lo del fango, el hígado, el fango, este hombre que no valía para nada, este que se convirtió en mega tyrant, Esta que está ahí dándole candela a la niña Pero Moira ha muerto, o sea, ahora vamos a ver como Moira muere, porque todo el mundo ha mencionado como está muerta, está muerta, está muerta Ah, y por algún motivo, esta señora le tiene miedo a la niña, ya veremos por qué, yo creo que lo que es la niña será que se intentó transferir a ella para ser eterna y vivir en su conciencia, porque tenía, era bien con el virus, no sé, y por eso quiere ser inmortal, Kafka, al fin y al cabo en la metamorfosis, y esta estaba, La salvación es la muerte, pero no esta, esta mujer está como, dice todo el rato, a ver si me vivo para siempre, como ves que quería ser inmortal Y bueno, cosas, a ver si nos explica que leches quiere esta señora, que no nos lo dice nunca Pero será eso, será la niña, ves, esta tendrá una enfermedad, lo del progenitor, lo mismo que tenía su hermano Quiere transferir su conciencia, probablemente, sea eso El mundo va a tener mucho miedo Así que cariño, buenas noches, dulces sueños Déjate de rollos, para, pero esta se escapa Toda mi vida malgastada Todo ha sido un preludio a esto Mi verdadero nacimiento Oh, que guay Veamos de dónde vienen nuestros problemas Ese, 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 ese ascenso rico ahí, clipeando ¿Qué es este lugar? Pues un lugar, que va a ser No importa, busquemos a la autoridad Es verdad, la llamaban así La autoridad No tenemos mapas, verdad Aquí no debería haber zombies, ¿no? O sea, no sé, se supone que la autoridad Tendrá su zona protegida No, no sé Se supone ¿Cómo lo sabes, loca? Madre mía Mira esto en África, ¿no? Monitorizando a Wesker Lo de Wesker Ocurre, bueno, ocurre hace como un año o tal En Resident Evil 5 La timeline está por ahí No, ahora no la tengo localizada No, que es sin munición Estoy súper mal Salgo por balas De pistola El resto mal A ver 80.000 libros va a haber aquí Vaya Lo he desbloqueado, caza-recompensas Eh, ah, vale Que sí que hay algo, jolín Yo qué sé Vale, vamos por orden Informe de Neil ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta es Chris? Esto será una mega referencia A ver esta Parece Chris Por la ropa parece Chris Redfield Quizás sea La transferencia tendrá lugar pronto Y mi trufo está cerca Spencer Pobre viejo patético Has malgastado sus últimos años Buscando especialmente El secreto de la inmortalidad Al final es muerto Sin haber podido completar La investigación Pero yo he continuado Trabajando en ella El cuerpo envejecerá Es un hecho irrefutable Pero hemos Escapar a la muerte Transfriéndome establemente A otra infección He invertido toda mi fuerza En desabezar Erefinir a ese sistema He hecho bastantes avances Pero aún tengo mucho por hacer Antes de terminar mi trabajo Por ahora puedo confirmar Lo siguiente El nuevo huésped Es mentalmente fuerte Capable de superar Con el tipo de miedo El proceso de transferencia Antes de transferencia Tardará seis meses En estabilizarse Durante ese tiempo El huésped Es protegido a toda costa Es tiempo Eso lo debemos Ah Entonces a lo mejor No sé Ya Ya han implantado Pero es como Lo de Soma O sea es duplicarte No No Realmente como tal Mueres Espérate 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 Veamos esto Por favor Mira, mira, mira Peces saliendo De la absurda nada ¿Por qué hacéis esta mierda? Reflexiones sobre Kafka Tengo una relación De amor-odio Con esta historia A lo mejor Es que me identifico Con ella Más de lo que me gustaría Admitir Una mañana Gregor se despierte De esa cuenta Que se ha transformado En el insecto Su familia Al principio se asusta Pero después Intenta ayudarle Al final acaba Convirtiéndose En una carga para ellos Un monstruo horrible Es un problema para la familia Cuando Gregor se da cuenta Se escapa Y se esconde para morir En la soledad Hasta el momento Ya me ha hecho spoiler La metafrosis Hasta el momento De su transformación Gregor se había encargado De la familia Pero cuando dejó de hacer Se convirtió en una carga Cuando murió Su familia Se quitó un peso encima Yo fui también criada Con un propósito Una vez que lo hubiera completado Me hubieran dejado de lado Pero me nega El desgusto Y morir en seditario Me nega Convertirse en la moriración Tú debes haber sentido Lo mismo Alberto Bueno, sí Eres un experimento Al fin y al cabo Pero entonces Imagino que la niña Entonces ya tiene La mente de Wesker Dentro Y simplemente es Está seis Se han pasado seis meses De una De la historia De Barry A la otra Ah, vale Entonces a lo mejor La niña ya tiene Dentro la mente De Wesker Entonces el final Será matarla O sea, si es una copia De la mente Una copia digital En plan Black Mirror Y todas estas mierdas Tendrá los recuerdos De Wesker Que Ticke Wesker Tiene ahora Vaya Si te meto un tiro ¿Qué pasa? Malida pantalla de energía Está hecho He conquistado el miedo Y me he ganado El derecho De convertirme En Dios Sal y verás Como es tranquilo Yo a los dioses Tú no haces una mierda Cállate Por cierto Tú no estabas Abajo Con el ascensor Ah, era la niña La que ha No les está escuchando De verdad O es que simplemente Ah, se va a suicidar Para despertar En el Interior De De la niña Pero es que es eso Es que es una Copia No puedes pegarme un tiro Si no puedo yo No puedes tú Oh, vale Ese es el Lore, ¿no? En plan Se transfiere A Natalia Y en seis meses Renacerá Como ella Pero no renacerá Simplemente es eso Natalia Despertará Con la mentalidad Que tiene Que tenía esta mujer Cuando la Pasó el La información Pero bueno Si se encuentra En la zona Afectada Por favor Permanezca En calma ¿Cómo? Puedo correr Ah, vale Era con alt Puedo correr Corre Moira Si tú te mueres ¿No? El lore es que tú Vas a morir Algo pasará Volverá el Tairan O algo así Algo pasará Y se movieron Ah, claro Hemos cambiado Bueno, no sé para qué vale Cambiar lo del agua La verdad Oh, no Oh, no hay ascensor Por el tubo Busca cómo bajar Es tu puto problema Ahora Corre Claire Súper guay Los LEDs De esta cosa Pero no hace Quiero jugar a Soma Para revivirlo Esto otra vez En su momento Me acuerdo más o menos De la historia Pero tampoco Oh, espérate ¿Hay peña aquí? Ah, vale No hay prisa Como tal Estamos bien No tengo más Realmente Si me están dando arma Es porque me quedan bichos Pero no debería aquí Pero bueno Leon saltaba ¿Por qué tú no saltas? ¿En serio? ¿No tenía una sola bomba de humo? ¿Es la primera vez que consigo una bomba de humo? Oh, no Y tú lo puedes ver No, lo puedes iluminar A lo mejor Afortunadamente Lo he pasado Fuck, va a ser un asco esto ¿Verdad? Oh Lo he pasado Madre mía ¿Estás de coña? Vaya con la salida de emergencia Ja Oh, no Sí, hombre Estás que voy a coger eso ahora Me da bastante igual No te voy a mentir Cuidado, eh Me da Me da tope de igual Pero bueno Jolín Todo el juego sin ser Capaz de morirte Ahora de pronto te puedes caer Hombre Toda la vida Tenías lo de Pulsa, eh Para Ahora de pronto Te puedes caer a donde sea No cambien las reglas No podemos dejar que gane Pero si ha ganado O sea, ha ganado Ha conseguido lo que quiere Trascender a Natalia Claro Ah, espérate Pero no ha muerto Esto imbécil Si luego es Si luego está zombie Si, estará infectada Se habrá suicidado Pero aún así estará infectada Claro Claro Si luego está Nani Pero por favor Si luego está zombie Luego está Entonces por eso a lo mejor tiene Teme miedo a A sí misma No, no sé Lo veremos en el siguiente episodio Eh, pues es O sea, me da curiosidad Tampoco creas que es la mayor historia de tal Tampoco creas que los Resident Evil Tienen Inclusive historia Pero oye No podemos dejar que gane La curiosidad A ver qué es lo que Qué es lo que ha pasado exactamente Si te lo explican exactamente Porque claro Alex Wesker Si se acaba de suicidar No No debería poder estar en vivo Pero seis meses después lo está Y Natalia también Joder Pero bueno No No Quita niña Muérete ya Si total Va a dar lo mismo Te mueras ahora Te mueras luego Sin prisa ¿Qué pasa? A ver No No Sabemos que no Hombre, a lo mejor sí A lo mejor luego En realidad no está muerta y tal A lo mejor simplemente se separa de creer No veo para qué Pero por si acaso sube Si lo hice al juego Si lo hice al juego será por algo ¿Por qué? Espera Déjame pensar en algo ¿Por qué? ¿Hay un botón o algo? Ah, vale Ah, ya lo pillo Vale Jolín Sí, sí La que no puede hacerlo es tú Ah, espérate Ah, espérate Eh, perdón Ah, vale Vale, puedo empujar ya Vale Dos minutos, chicas ¿Va a haber pichos invisibles? Ya verás Como sí ¡Ah! ¡Ah! Todo el mundo sabe que las autodestrucciones O sea La cosa no empieza a destruirse hasta que termina el tiempo No puedes dar un tiempo y Autodestrucción en 5 minutos Y que se esté desmoronando todo O sea, no Es completamente contraproducente Para la gente que quiere escapar No sé, tío O sea, ahora mismo la empresa en la que trabajo Ojalá tenga un botón de autodestrucción No tiene nada que ver Es una esta de De implantes dentales Ojalá tenga un botón de autodestrucción ¡Oh, no fastidies! ¡Ay, no lo he visto! ¡Ah! Pero en serio Justo delante ¡Estoy aquí! ¡Qué mal! Justo delante Ahí, tu guarro Espera ¿Puedo usar un...? No, ¿nos tienes tú? No, no podemos usar una hierba O sea, tenemos hierbas Pero no me voy a dejar usarlas Venga, ya Vamos ¿Cómo lo sabe? Ah, vale Porque hay un agujero ahí Oh, se muere aquí ¡Hola! ¿En serio? ¿Así? ¿Aplastada por rocas? Un poco épico Ah, está viva Ay, no llegas Vas a tener que abandonarla No puedes saltar ni nada Está sangrando y todo No puedes dispararle Me tengo que ir No puedo correr Me tengo que ir Me tengo que ir No, no digas eso Es mentira No, no O sea, no No me quedaba tiempo ¡Oh, la queda de horror! ¡Hombre! No sé, tampoco ha sido Pero vale Me has abandonado a Moira ¿Tengo que saltar yo? Ah, sí A lo mejor sí ¡Ah! A lo mejor podría haber vuelto algo, tío Hay varios finales Puede ser Que hay varios finales Ah, y por el miedo Se convierte en zombie también Nada, nada Que se está Ah, se ha muerto Ah, está muerta Ah, ya Jolín, qué cortito Bueno, tiene sentido Ah, pues es un episodio Mucho más corto Ah Tengo esto Es que me da igual Pues no Quería darle a continuar Porque soy imbécil Quería darle a salir Jolín, ya ha sido cortito Pero bueno, ya Ya en el siguiente capítulo Seguiremos Ay, por eso fue Barry Porque se la... O sea, claro, vale Sí Se encontró a Claire y dijo Ven para acá ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que saliste ¿Qué le ha pasado a Noira? Está muerta ¿Estaba Noira contigo? Está muerta Oh, Dios Lo siento mucho Ella Intenté salvarla Debería haber Claire no vuelve a salir más En los Resident Evil A día de hoy No, no, Moira ¿Por qué? Porque Porque los sistemas Autodestrucción de las fábricas No están bien hechos Entonces fuiste O sea, pero entonces ¿Por qué fuiste? Fuiste solo a... Bueno, sí Porque a lo mejor Si te contó Claire Luego lo de Alex Wesker Y tal Bueno, no Pero Barry no lo sabía Cuando vino Moira Bueno, pero todo esto En el siguiente episodio Oh, ya vas a ser chunga, ¿verdad? Natalia Te ha dejado vivir Wesker ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Oh Natalia, cariño ¿Dónde está Wesker? Se ha ido A otro sitio Está actuando ahora Ya es Wesker ¿Dónde quiera que esté? La cogeremos ¡Ay! Te has dejado la... ¡Ah! Es la foto De sus... Bueno, lo dejaremos Bueno Esto en el siguiente capítulo Este es muy corto Pero oye Mira, pues así se ha quedado ¡Hala! Un saludo hasta la próxima Adiós El siguiente día es el final Pero luego hay dos DLCs Que no sé si comprármelos No sé si merecen la pena Ya lo veremos Adiós ¡Gracias!